Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 8 de la asignatura Taller de Investigación 2. En esta oportunidad veremos la presentación y sustentación del informe de tesis. ¿Por qué es importante una buena sustentación del informe de tesis, del informe de investigación también? Bien, el informe de tesis, para redactar ello, hemos pasado por muchas etapas. Primero hemos elaborado el proyecto de investigación, luego ese proyecto lo hemos ejecutado, ese proyecto nos ha arrojado resultados, lo hemos analizado y finalmente hemos elaborado un documento llamado informe de tesis. Eso debemos presentarlo ahora a consideración del jurado. El jurado va a dar su veredicto, si esa investigación ha sido buena, es relevante o no, y sobre todo si tú conoces o no ese tema. Si realmente hiciste la investigación y si cumpliste con todos los parámetros o toda la metodología que planteaste. Entonces, es muy importante al momento de sustentar, realizarlo de una manera clara, concreta y puntual. Hacer una buena sustentación. De nada servirá haber hecho todo el trabajo, ¿no es cierto?, hasta la redacción del informe, si en la sustentación tenemos deficiencias o debilidades. Entonces, para poder tener una buena sustentación, un tema muy importante viene a ser la presentación, ¿no es cierto?, de lo que vas a exponer. En pocas palabras, las diapositivas que vas a exponer. La estructura de esta presentación, considero que deben tener mínimamente estos elementos. No debe estar muy recargado tampoco, ¿no? Entre 15 a 20 diapositivas. Entonces, ¿qué debemos tener? En primer lugar, el título del proyecto o el título de la tesis y los autores. O, si fuera un autor, el autor nada más. En la siguiente diapositiva debemos tener el planteamiento del problema, ¿no? Donde hablamos de la descripción de la realidad problemática. A continuación, hablaremos de la formulación del problema. Tendremos en forma de interrogante el problema. Luego vendrá la justificación, el por qué se hizo la investigación y cuán relevante es la investigación. Obviamente, no hay que copiarlo todo, sino cosas puntuales, nada más debemos poner, de tal manera que eso se pueda explicar. O sea, los objetivos, sí, esos objetivos sí lo podrías o lo deberías copiar tal como está, ¿no? Los objetivos de la investigación. Las preguntas del problema, los objetivos y las hipótesis, sí deben ser redactados tal como están redactados en el informe de tesis. O sea, copiar igualito. ¿Qué más tenemos? Debemos ver la parte del marco teórico. Cuando hablamos del marco teórico, un elemento importantísimo vienen a ser los antecedentes. Las otras investigaciones. Entonces, acá haremos referencia a las investigaciones más relevantes. Tampoco vamos a copiar todo el contenido de todas esas investigaciones, sino conceptos puntuales nada más de cada investigación. Mejor si solo pones el título y el autor y tú explicas de qué trata cada una de esas investigaciones y cuál ha sido la relación con el trabajo que has realizado. En cuanto a las bases teóricas, lo propio, ¿no? Poner los títulos nada más y explicar todas las bases teóricas. En la metodología, las cosas puntuales, el tipo, nivel de investigación, la población muestra, lo que se haya tenido que utilizar. Y finalmente, los resultados y la discusión. En los resultados, probablemente cuadros estadísticos, tratar de que en una diapositiva no vayan más de dos cuadros estadísticos, que sean notorios, que hay un buen contraste también de los colores, porque eso va a ayudar a que puedan entender lo que estás presentando. Y finalmente, las conclusiones. Esas también deben ser copiadas exactamente igual como están en la tesis. Es más, al momento de exponer, simplemente debes remitir a leer tus conclusiones. Pautas para el diseño de la presentación. Entonces, ya tenemos el contenido. Ahora vamos a ver un poco las pautas, algunos criterios, algunos tips, si queremos, para el diseño de la presentación. Primero, vital, asegure el contraste entre el fondo y el texto, para que exista una legibilidad visual. Entonces, si el fondo es blanco, el texto oscuro. Si el fondo es oscuro, el texto claro, blanco. Trate de utilizar enunciados cortos y palabras clave que usted explicará durante la exposición. Es recomendable no usar más de cuatro colores en la misma diapositiva. Tampoco utilizar líneas muy delgadas en los diagramas. Pueden no notarse esos diagramas. Ahora bien, si usas animaciones, no abusar de ellas. Si uno pone, por ejemplo, una animación donde, después de presionar Enter, recién aparece una palabra. Entonces, tengo que estar presionando la tecla para que aparezca una palabra. Muy bonito, va cayendo, ¿no es cierto?, de algún lugar y cae el texto. Pero, ¿qué hace? Va a distraer al auditorio, a los que están observando. Más se van a preocupar en ver la animación que ve el contenido. Y lo que tú quieres es que vean el contenido. No es recomendable diseñar presentaciones en las que el expositor tenga que saltarse algunas diapositivas o que tenga que retroceder a diapositivas anteriores. Hay que seguir una secuencia lógica. Cada diapositiva debe tener un título. Que, en lo posible, ese título no pase de un solo renglón en una sola línea. El texto no debe expresarse en párrafos muy largos. Por eso debemos ser concretos y puntuales, nada más. El tamaño de la fuente que recomendamos es un areal, si fuera un areal, entre 20 y 26 puntos. Textos más pequeños no son muy notorios y textos muy grandes también nos dan una buena presentación. Mostrar en pantalla solo aquello a lo que el expositor se refiere en cada momento. Eso es muy importante. Entre un párrafo y otro debe haber por lo menos un renglón de espacio en blanco o un tamaño o un espacio suficiente para evitar que se note como que el texto está amontonado. ¿No es cierto? Como que hay un amontonamiento de palabras. Entonces debe estar separado de párrafo a párrafo. Tanto el título como el texto deben inscribirse alternando mayúsculas y minúsculas. Igual no es muy buena, no tiene una buena visibilidad si es que ponemos todo el texto en mayúsculas, el título, por ejemplo. No ayuda. Entonces es mejor utilizar esto, ¿no? Alternando mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas obviamente es donde se debe poner. Si se introducen tablas para presentar cifras, se sugiere que estas no tengan más de 3 o 4 columnas ni más de 3 o 4 filas. Entonces, en algunos casos, si va a ser una tabla más amplia, podríamos utilizar una diapositiva adicional. Si la diapositiva contiene también gráficos, por ejemplo, si fueran barras, que no excedan de 8 barras simples o 4 pares de barras. Porque si no, vamos a tener barras muy delgadas que tampoco nos va a ayudar a la explicación. La diapositiva no debe tener más de 2 gráficos. Un gráfico, muy bien. Hasta 2 se puede aceptar más, ¿no? Y si tenemos un gráfico de líneas, sería bueno en 3, 4 líneas, ¿no? Pero muchas más líneas también no nos ayuda en la explicación. Entonces, tratar de ver eso. Claro, si ya tenemos una investigación donde tengo que presentar 6 líneas y no queda de otra, habrá que hacerlo y tener que ver sobre todo la parte del contraste para que se pueda notar lo que estás explicando. Si utilizan fotografías, estas deben ser nítidas. Ahora bien, para poder dar énfasis a ciertos conceptos clave, a ciertos elementos en la diapositiva, podrías utilizar cursivas, letras cursivas, letras negritas, o tal vez letras de un tamaño mayor o un color diferente. Entonces, con ello puedes combinar y resaltar lo que tú quieres poner énfasis, ¿no? El texto que quieras poner énfasis. Muy bien, conclusiones entonces. Elige fondos simples y neutros para no afectar la legibilidad del texto. En cuanto a la tipografía, es conveniente no mezclar varias fuentes. La presentación debe contar con no más de 15 diapositivas, no sobrepasar los 10 minutos de duración, y buscar en todo momento cómo simplificar la información y aliviar la diapositiva de elementos innecesarios. Muy bien, muchas gracias. Los espero en las sesiones de clase.